Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión este vídeo en el cual les quiero hablar de este álbum que yo ya lo tengo desde hace pocas semanas. Este álbum se llama, es otro más de la serie Miraculous Tales of Ladybug and Cat Noir que como sabemos es una serie animada francesa en 3D que como sabemos los protagonistas son Marinette Dupanchenk y Adrienne Agreste que como sabemos son los que se transforman en los superhéroes Ladybug y Cat Noir respectivamente. Y bueno, esta serie yo la estoy viendo por la plataforma de entretenimiento Disney Plus, de hecho en Disney Plus tengo una pausa para estar viendo esa serie pero en algún momento la voy a retomar. También decirles que de esta serie Miraculous yo ya compré 3 figuras, he comprado ya 3 juguetes recientemente en el Persa Bio Bio, los cuales yo en los próximos días las quiero revisar. Y bueno, pero en esta ocasión nos vamos a concentrar en este álbum, este álbum se llama Miraculous Heroes del Mundo, producido por la editorial multinacional italiana Panini. Lo que antes, lo que anteriormente era la antigua marca Salo acá en Chile que existió entre 1962 y 2010 ya se cumplieron, ya han pasado más de 10 años desde que esa editorial chilena dejó de existir. Y bueno, vamos a continuación a abrir el álbum y bueno, acá tenemos un dibujo para colorear de Ladybug y su Kwami, Tiki. Y bueno, acá tiene un espacio donde uno puede poner el nombre de la persona a la que pertenece este álbum. En algún momento voy a escribir mi nombre acá y bueno, bueno, acá tenemos, bueno, acá tengo algunas de las láminas que están pegadas. Bueno, esta es, esta página es una de las pocas a las cuales no les tengo láminas todavía. Bueno, bueno, ahí pueden ver cómo, cómo han sido la historia de, de la serie y también de los especiales. Recordemos que Miraculous tuvo dos especiales de, en Nueva York y en Shanghái precisamente. Bueno, y acá podemos ver, esta es la versión especial de Miraculous World. En esta ocasión tiene relación con Miraculous World Shanghái de Legend of Lady Dragon, precisamente. Bueno, ahí tengo algunas láminas ya pegadas. Vamos a continuar recorriendo. Bueno, acá podemos ver los Kwami de, como por ejemplo, Tiki, Plaga. Bueno, este se llama Plag, pero acá en Latinoamérica se llama Plaga. Bueno, esta, esta parte está relacionada con la, con la versión de Miraculous Nueva York. Bueno, y acá podemos ver, esto es un, esto es para contar los stickers y bueno. Bueno, bueno, acá está, acá está la información para conseguir los últimos stickers de este álbum, precisamente. Que, bueno, estarán, bueno, estarán disponibles hasta el 15 de noviembre de este actual año 2022. O hasta agotar stock de, eh, 18,200, o 200 ejemplares. Y bueno. Y bueno, y acá, bueno, acá está el logo de Miraculous New York, Miraculous World New York United Heroes. Y este es el de Miraculous World, eh, Shanghái de Legend of Lady Dragon. Bueno. Bueno, esta es la portada posterior. Bueno, acá podemos ver los, los datos de lo derecho. Como sabemos, fue creada por Saktun en asociación con la famosa, con la famosa productora de anime, eh, Toy Animation. La misma que ha producido grandes anime como Sailor Moon, Slam Dunk, Sensei, ya, Dragon Ball, eh, Mikami, entre otros. Bueno, bueno, ese ha, ese ha sido mi comentario acerca de este álbum, eh, Miraculous Heroes del Mundo. Y bueno, y con esto me despido. Adiós, comifuera, chao.